¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Cedapal Noticias, donde encontrarás información más relevante sobre agua potable y saneamiento. Empezamos la jornada informativa para dar a conocer los esfuerzos que hace Cedapal para promover la recuperación del río Rimac, principal fuente para el abastecimiento de agua potable en Lima Metropolitana y Callao. Durante la jornada de limpieza de la faja marginal del río en el distrito de Ate, los voluntarios de Cedapal retiraron más de una tonelada de basura. Más de una tonelada de basura del río Rimac fueron retirados por los voluntarios de Cedapal durante la jornada de limpieza de la faja marginal del río en el distrito de Ate. Esta iniciativa busca promover la recuperación de este lugar, principal fuente para el abastecimiento de agua potable en Lima Metropolitana y Callao. El objetivo principal es involucrar a todas las personas que trabajan en nuestra empresa, en Cedapal, para que se sumen al voluntariado y poder contribuir con la mejora de nuestros ríos, nuestro medio ambiente y nuestros servicios a la comunidad. Durante más de cuatro horas, el grupo voluntario, conformado por más de 50 trabajadores de Cedapal, retiraron más de una tonelada de residuos sólidos y 50 metros cúbicos de desmonte y desechos que contaminan el principal río de la capital. Esta actividad fue realizada gracias a una alianza estratégica con la Municipalidad Distrital de Ate y forma parte del Plan de Responsabilidad Social Empresarial de Cedapal. Definitivamente, la empresa, si bien es cierto, le damos agua y alcantarillado a toda la ciudad de Lima, no solamente eso, sino también tenemos una cultura, tratamos de una cultura de uso responsable de los recursos, para ello también contamos con un programa de educación sanitaria ambiental que viene desarrollando actividades como charlas, talleres en colegios, en universidades, visitas a la planta para que vean todo el proceso de potabilización de manera gratuita. Cedapal insta a la población a evitar arrojar desechos y mantener limpios los ríos y playas de la capital, a fin de contribuir con la sostenibilidad y la preservación de nuestros recursos naturales. En el siguiente informe conoceremos de cerca las charlas de sensibilización que realiza el Equipo Comercial de Aguas Residuales de Cedapal dirigido a los usuarios no domésticos, comercios e industrias de Lima y Callao. Estas charlas son con la finalidad de dar a conocer la norma de los valores máximos admisibles y brindar recomendaciones sobre el uso correcto del alcantarillado. El equipo de Cedapal realizó una charla de sensibilización dirigido a cadenas de comida que operan en la tienda Falabella del distrito de San Isidro, a fin de dar a conocer la norma de los valores máximos admisibles y brindar recomendaciones sobre el uso correcto del alcantarillado. Es una charla que se le brinda a todos los usuarios no domésticos, comercios e industrias que han sido identificados en Lima y Callao y que dentro de sus procesos su desagüe podría alterar la alcantarilla, la infraestructura de la empresa e inclusive podría alterar el tratamiento de las aguas residuales. La finalidad de las charlas es concientizar a los usuarios y a la población en general de que el desagüe no es un depósito de desechos. Y es que producto de estos malos hábitos se generan atoros que posteriormente cuando llegan a la planta de tratamiento pueden ocasionar graves daños a la infraestructura y al medio ambiente. Si no haces eso vas a estar contaminando el medio ambiente, vas a perjudicar a los ciudadanos, van a haber colapsos, van a haber aniegos y eso va a afectar a toda la ciudadanía y eso es lo que no se quiere. Por eso que estas charlas lo que buscan es sensibilizar a la población para que conozcan esta norma y otra vez te lo repito, no usen el desagüe como un basurero. En lo que va del año, cerca de 150 empresas entre comercios e industrias han sido capacitados por el equipo comercial de aguas residuales de Cerapal para que realicen el uso correcto del alcantarillado, evitar multas y mitigar la contaminación del planeta. El desagüe nos puede ocasionar inclusive que nos contaminemos nosotros y nos dé cólera, hepatitis, tifuidea. Y si es que no nos da ese tema de salud, luego el problema va a ser que nos va a dar cuantiosos problemas económicos porque tenemos que pagar a quienes han tenido el daño de que el desagüe haya ingresado a sus predios. Y si es que el desagüe llega, como les dije, a la planta de tratamiento, en la planta de tratamiento va a causar daño a toda nuestra infraestructura. Cerapal recomienda a los usuarios a limpiar las trampas de grasa, evitar que restos de comidas caigan al lavadero y no arrojar papel higiénico al inodoro. De esta manera, contribuiremos al uso correcto del alcantarillado y promoveremos el cuidado del medio ambiente. El proceso de potabilización del agua comprende tres etapas. La primera es la captación del agua del río Rimac para luego tratarla, de manera que esté lista para la segunda fase, que es el pretratamiento. Este segundo proceso es considerado el más importante porque se realiza la primera desinfección al agua, con la finalidad de eliminar contaminantes que se encuentran en el río Rimac. Veamos. ¡Gracias! La planta de tratamiento de agua potable La Tarjea capta el agua del río Rimac y la convierte en apta para el consumo humano. El proceso de potabilización comprende tres etapas. La primera es la captación del agua del río Rimac para luego tratarla, de manera que esté lista para la segunda fase, que es la del pretratamiento. Entonces, en esta estructura de pretratamiento nosotros utilizamos primero una remoción de arenas a través de esta batería de desarenadores, una precloración que se da de manera subterránea en esta parte de acá y posteriormente pasamos el agua al estanque regulador, que es una estructura que nos permite almacenar el agua y regular el caudal tratado. En este lugar se remueven todas las partículas sedimentables y arenas, así como sólidos de pequeño tamaño que no lograron ser retenidos en la primera fase de captación. Este proceso es importante porque se realiza la primera desinfección al agua, con la finalidad de eliminar contaminantes que se encuentran en el río Rimac y esté lista para la etapa final de potabilización. En esta fase, el agua pasa al estanque regulador, donde se almacena y regula el caudal tratado. Esta estructura es importante debido a que si ocurriera alguna incidencia que imposibilite captar el agua, no separaría la producción de líquido vital para la ciudad de Lima, sino que se tomaría el agua del estanque regulador y se continuaría con el proceso de tratamiento. Ahorita en este estanque regulador, la capacidad de este estanque regulador es de un millón de metros cúbicos, tenemos otro también que es de medio millón de metros cúbicos. Tras finalizar este proceso, el agua ya está lista para empezar con la tercera etapa, que es la desinfección final. Culminada los tres pasos, el agua potabilizada es conducida a los hogares de nuestros usuarios de Lima Metropolitana y Callao. Desde hace 14 años, la planta de tratamiento de aguas residuales Manchay suministra agua tratada de alcantarillado para riego de áreas verdes, beneficiando a más de 50.000 habitantes del distrito de Pachacamac. Esta planta también produce lodo, que es reusada como abono para áreas de cultivo. La Petar Manchay es la planta de tratamiento de aguas residuales más importante del Valle Costeño de Lima Sur. Desde hace 14 años, viene captando y tratando las aguas residuales de más de 50.000 habitantes del distrito de Pachacamac, que son reusadas por la Junta de Regantes de la zona en sus diferentes actividades agrícolas o riego de áreas verdes. Al día, esta planta tiene la capacidad de producir de 60 a 65 litros por segundo de agua tratada, capacidad suficiente no solo para suministrar a regantes para sus áreas de cultivo, sino también para gestar convenios con municipalidades de los alrededores, a fin de que por medio de un surtidor puedan usar este recurso ya tratado para riego de áreas verdes. Aquí también se generan los lodos, que tras un proceso de tratamiento, pueden ser reusados como abono por su alto contenido en nutrientes para convertir los suelos áridos en áreas de cultivo. Si quieres conocer cuáles son los próximos cortes de agua debido al mantenimiento de reservorios, no te pierdas la siguiente información. Mejoramos constantemente la calidad del servicio de agua potable y para lograrlo realizamos interrupciones de manera programada. El 5 de octubre, en el Distrito de Independencia, se realizará trabajos de limpieza y desinfección de reservorios, por lo que se interrumpirá parcialmente el servicio de agua potable desde el mediodía hasta las 8 de la noche. Las áreas afectadas serán la Urbanización Popular Independencia, Comité Ramón Castilla Ampliación, Pueblo Joven José Carlos Mariátegui, Asentamiento Humano Comité Vecinal 19A y Asentamiento Humano Comité Unificado Villacanta. El 7 de octubre, en el Distrito de Rimac, se realizará la limpieza de reservorio desde el mediodía hasta las 8 de la noche. Las zonas afectadas serán el Barrio Leticia II, Pueblo Joven Villa María del Rimac y Pueblo Joven Leticia. CEDAPAL agradece la comprensión y recomienda a los usuarios tomar las precauciones necesarias durante la interrupción. Hasta aquí llegamos con la información en CEDAPAL Noticias. Nos encontramos el próximo viernes a las 11 de la mañana. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¡Suscríbete al canal!